¡Ah, qué hijo! ¡Tamboles! Voy a dejar ese tema de la Marbella, la más bella, algo que nace allá en la concha, en Tlapa Guerrero con ese sonido. ¡Súbele, súbele! ¡Mi doctorcito de la cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Tamboles! Todos mis canales con las manos en el aire, todos mis canales con las manos en el aire. ¡Venga! ¡Seis! ¡Vamiacito Reco! Todos los chingados, todos los chingados, vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Esta noche es ese chévere de la cangela, Fabiacito Reco, y todos los galácticos! ¡Venga! ¡Venga a la Marbella! ¡Desde tus bocinas son tus oídos, mi plajazo sonará! ¡Alza el estéril de tu casa, se escuchará! ¡Venga a la Marbella! ¡Hijos de nadie! ¡Venga a los pitufos, el tío! ¡Va con las banquillas, señaló el patrón! ¡Marihuana, Charly! ¡Andy! ¡Puma! ¡Tripo Gaster! ¡Va el payaso, Juanito Duarte! ¡Vieron Jimmy Fungi! ¡Ve a pared! ¡Va el payaso, los canales de Elicen! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! El payaso, el guapo atache guerrero, y puro pichi galánico! En el cielo, con Eguila volando, San Martín, niños de la familia, estamos rey nuevos, con Pinch, en Parme, San Marseca, vagabundo, para el morrisito socialmente, orgulloso hueso, Romy y Terry, y a Plito Panda, y Terry famoso, Kiki, allá en los ángeles, venga, ¡Venga, la marbella! ¡Venga! ¡Eso es títeres! ¡Unos chicanotes! ¡Viva la chela! ¡Viva la mota! ¡Lanzado acá, chingano! ¡Vamos de la ciudad y sin ser! ¡Ahora! ¡Venga, una cumbia más! ¡Un éxito más en los bolsitos de la cumbia! ¡Aquí está Martín! ¡Vamos! ¡Hiciéramos escasos blusos que lo cambiaremos! ¡Para Raider Chiquilín, Lácula! ¡Yokers! ¡Para Skabies Monkies! ¡Pítere Yankees! ¡Siempre! ¡Lalapa Guerrero, Niños Manos! ¡Lalapa Miriam Cholón y Anzo! ¡Ahora! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Luego! ¡Lavidas Corta! ¡Lanalitas de Iniciena allí! ¡Anaína Chimboré! ¡Falso Navy! ¡Gigalina! ¡Para Pequeña! ¡Kanalita Fanatica TV Ranking! ¡Richard Osofi! ¡Vas a Loka! ¡Vamos! 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 ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fantoche! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa!